Atentan contra el papá de vicepresidenta Francia Márquez en Jamundí, Valle. Sigifredo se encuentra fuera de peligro, al igual del menor de edad que lo acompañaba. A las 3 de la tarde de este domingo, el automóvil en donde se movilizaba Sigifredo Márquez, el padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, fue atacado con cuatro disparos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. De acuerdo con información de las autoridades, el hecho se registró en la vía que comunica a esta zona con Timba, Cauca. El padre de la vicepresidenta se movilizaba en compañía de un menor de edad, quien es el sobrino de Francia. Ambas personas se encuentran ilesas en la subestación de policía Robles, Jamundí, aseguró un miembro de la policía. A esta hora, son evacuados en un helicóptero del ejército hacia Cali. Ante el atentado, la vicepresidenta rechazó los hechos y expresó su preocupación por la inseguridad que afronta hoy el departamento. Solicito a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos. Al Ministerio de Defensa tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de policía, que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y Valle del Cauca. En estos difíciles momentos hago un llamado a toda Colombia, a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad podremos pasar esta página de dolor y violencia, escribió en su cuenta X. Cabe señalar que el pasado 12 de junio, el general Gelder Giraldo afirmó que ya se dio una serie de instrucciones con el propósito de prevenir nuevas acciones terroristas por parte integrante del Estado Mayor Central de la FAT. Lo primero es llevar a cabo acciones contundentes contra estos grupos terroristas que vienen llevando a cabo estas acciones contra la población civil. Es decir, operaciones de acción decisiva contra las diferentes estructuras como lo es la Carlos Patiño, la de Agoberto Ramos y la Jaime Martínez, especialmente. En la zona, hay injerencia de estos tres grupos armados ilegal que tiene atada a la población civil y a la fuerza pública. Por tal motivo, el director de la policía, general William René Salamanca, afirmó que fue conformado un especial de inteligencia y de policía judicial para apoyar las labores que trata la Fiscalía General de la Nación para enfrentar este asomo de terrorismo. El atentado ocurrió un día después de que fue puesta en marcha la estrategia Caravanas de Seguridad en Jamundi con más de un centenar de policías y soldados de las Fuerzas Especiales y el Batallón de Infantería Nº 8 Batalla de Pichincha desplegados en la zona.